buen día mi querida gente del mundo del crochet cómo les va bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama claudia barreiro crochet hoy te traigo otro elemento más otro videito más de esta maratón de granis este tenía muchas ganas de hacer un gran y con un símbolo de la paz así caladito lamentablemente elegí un mal color a ver si tengo acá para que lo veas mira es así caladito me encantó la verdad que me encantó cómo quedó alguna utilidad le vamos a dar porque queda hermoso para un saco quizás en la espalda bueno alguna utilidad le vamos a dar pero no quería dejar de compartirlos porque yo lo buscaba tanto y no encontraba algo que me gustara hasta que bueno me senté un ratito y lo hice lo hice para mí espero que te guste y que lo puedas aprovechar y lo puedas hacer acá te dejo más videitos para que puedas ver esta maratón de granis tengo un montón de vídeos de granis desde el año pasado y me encantaría que me dejes algún comentario y alguna sugerencia de algún otro proyecto con estos gran y después vamos a hacer una prenda o algo nos vamos a inventar como para que vean la utilidad y lo maravilloso que son estos granis son como yo siempre digo como celulitas que nos permiten crear cosas increíbles desde la base de un cuadradito en este caso estamos armando bueno el gran y es un tejido circular empezamos a tejerlo desde el centro y el círculo bueno si sos diestra vas a ir hacia la izquierda y si sos zurda vas a ir hacia la derecha empezamos tejiendo lo desde el centro y vamos agrandando empezamos con una figura circular en este caso y después le vamos a dar una formita cuadrada si te parece vamos a empezar qué material vamos a usar hilado el que tengas en casa puede ser fibra acrílica como es en este caso este esta lanita que es así como muy si tiene una torsión bastante fuerte como esta otra que estaba haciendo una muestra con esta pero la verdad que prefiero empezar con algo que tenga un que quede más definido el tejido para que lo puedas ver mejor o con hilo de algodón y la agujita que vas a usar es acorde al hilado que tengas vas a ver que yo estoy usando tres y medio vas a ver que quizás para esta me va a quedar un poquitito más como más sueltito pero en realidad quiero que veas bien los puntos por eso estoy eligiendo este hilado específicamente o lo podemos hacer con el violeta que tampoco es tan peludo y también lo vas a ver muy bien vamos a hacerlo con el violeta si te parece así soy yo me decido por un color y después termino haciendo otro bueno el pichicho ya se calmó acá elegí el color violeta lila o como quieras llamarlo ahí estoy moviendo todo perdonen pero bueno mi estudio de filmación es así muy casero aguja de crochet acorde al hilado que tengas y tijerita eso es lo que vamos a necesitar vamos a empezar haciendo nudito deslizado una letra en nuestro dedo te lo voy a acercar un poquitito para que veas más fácil una letra en el dedo meto la agujita traigo la hebra que va al ovillo y ajustó ahora si la meto por delante ajustó un poco que quede con movimiento pero tampoco que quede suelta vamos a hacer cuatro puntos cadena 34 vamos a empezar por el centro obviamente por el símbolo de la paz va a quedar como yo le digo una patita de gallina vamos a ver lo que vamos a hacer hice cuatro que estamos haciendo este palito ahora voy a hacer este palito sostengo desde la cuarta no hago una dos tres cuatro más que es el largo de mi palito una más que es para hacer la altura del punto bajo y en la segunda cadenita desde mi aguja vamos a hacer un punto bajo en la que sigue voy a hacer un punto bajo en la otra un punto bajo y en la última un punto bajo tengo mis cuatro puntos bajos desde acá voy a hacer cuatro cadenas que son para el palito para el segundo palito que es el del medio hago una cadenita más de subida hago un punto bajo en la segunda cadena desde mi aguja un punto bajo en la tercera cadena desde mi aguja otro punto bajo y el cuarto ahí estamos sacamos un poquito más de lana y el cuarto punto bajo aquí y ahora vamos a hacer la última patita que sería esta hago y ahí está 1 2 3 4 que sería el largo de la patita una cadena más de altura en el segundo punto cadena desde mi aguja hago un punto bajo en el que sigue hago el segundo en el siguiente hago el tercero ahí está y en el que sigue hago el cuarto hasta que es bastante fácil acá va tomando forma de patita de gallina y ahora vamos a volver a la primera cadenita de cuatro que hicimos que sería la parte central el palito de arriba entonces contamos desde el inicio 1 2 3 4 ves ahí vamos a pinchar y hacemos un punto bajo otro punto bajo el tercero y el cuarto muy bien acá tengo mis puntos bajos y mi patita de gallina no es una patita de gallina para mí ahora voy a levantar un punto cadena y acá mismo en el costadito sería del punto bajo por acá voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo y ahora voy a hacer sí para el costado 9 puntos cadena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 perdón en lugar de 9 y vamos a hacer 10 puntos cadena 10 puntos cadena ahora si agarramos acá sobre la patita del costado hacemos un punto bajo si ahora hacemos 5 puntos cadena 2 3 4 5 vamos a la patita del centro hago un punto bajo 1 2 3 4 5 voy a la otra patita hago otro punto bajo y ahora si hago las últimas 10 puntos cadena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y cierro con punto deslizado en este punto bajo que hice al principio si ahora está tomando ya la forma ya no es una patita de gallina ya está tomando forma y ahora vamos a hacer puntos bajos todo alrededor levantó una cadena de subida hago un punto bajo acá mismo en la puntita está y vamos a hacer en los dan en los lados largos vamos a hacer 11 puntos bajos si envolviendo la cadena también yo estoy envolviendo la cola ven que está la cola de esta que me estaba molestando bueno a medida que voy tejiendo la pongo ahí prolijita y voy me meto por adentro del huequito y voy envolviendo con el punto bajo las cadenitas y envolviendo las colitas si y voy a hacer 11 puntos bajos en cada lado un punto bajo en cada una de las puntas y 5 puntos bajos en cada espacio chiquito acá llegué al palito del costado si acá estoy en la patita del costado y voy a hacer un punto bajo sobre el que tenemos anteriormente a ésta y esto después lo vamos a ir acomodando como están envolviendo las podemos ir corriendo para que queden bien parejitas equidistantes ahora en este puente chiquitito vamos a hacer 5 la colita ya la corte acá atrás para que no me siga molestando está escondida y ya no tengo que perder mi tiempo en esconderla acá voy a hacer 5 un punto bajo sobre esta patita 5 un punto bajo sobre esta patita y 11 puntos más y cierro con punto deslizado acá bueno yo ya llegué al final de la vuelta voy a cerrar con punto deslizado en el primer punto bajo que hice si voy a cortar mi hebra dejando una colita para poder esconderla después deslizo y ahora vamos a contar porque estos números claudia citan tan aleatorios no es porque quería que nos quedara múltiplo de 12 y nos quedaron 36 esto después bueno porque quería que me quedaran 36 que me quedaran múltiplo de 12 es como te venía diciendo porque vamos a trabajar en varetas y en la estructura de varetas yo por lo menos la trabajo con múltiplos de 12 la estructura de tejido circular con varetas entonces la vuelta que sigue voy a estar trabajando toda una vuelta en varetas para darle una forma redondeada sí para darle una forma circular a mi tejido como quien dice para limpiar la figura vamos a agarrar un color que nos guste en este caso me vas a ver trabajar con este que es un poquitito más finito en realidad parece más finito porque tiene una torsión más fuerte pero es más o menos el mismo grosor voy a hacer una letra en el dedo tomo la aguja traigo hice un nudo deslizado podemos empezar haciendo directamente la vareta o podemos empezar haciendo cadenitas yo voy a empezar directamente haciendo la vareta voy a tomar una lazada en mi aguja vez así ajustando acá agarré la colita de hilo pero ahí está tengo la lazada tomo mi proyecto mi trabajito voy a pinchar y hago traigo una hebra lazo saco dos lazos saco dos y empecé directamente con una vareta y ahora voy a hacer un punto vareta en cada punto base si mi ojito no me está engañando no me está engañando no tengo muchos proyectos en la cabeza y a veces si no tengo mi machete al lado me pierdo y uno no puede acordarse de todo por más que lo estudies lo estudies si estás haciendo muchas cosas a veces te olvidas lo tengo preparado hace un par de días porque tengo unos cuantos grandes preparados y bueno la idea es poder hacer algo con estos grandes vamos a hacer toda la vuelta de varetas y vamos a cerrar con punto deslizado ahí arriba bueno hubo un cambio de tonalidad de amarillo pero nada más que por el grosor del hilado vamos a cerrar ya hice mis 36 puntos vareta vamos a cerrar desde aquí yo hago así el punto deslizado cuando empiezo con vareta para que no se me vaya a abrir hice mi puntito deslizado deslizo y para después esconder esa hebra esa colita bueno ahora sí si vos lo querés bloquear acá está perfecto lo bloqueas le pones un poquito de agüita te voy a dejar el vídeo para que lo puedas ir a bloquear y si no lo bloqueas cuando terminas el diseño ahora vamos a elegir otro color que voy a elegir este magenta ya que lo tengo acá y es tan bonito voy a elegir el magenta y vamos a hacer esta vuelta que ahora sí tiene el sentido de por qué tenía que ser múltiplo de 12 porque ahora vamos a hacer dos puntos varetas solo y un aumento si vamos a hacer toda la vuelta así para después llegar a la última vuelta que es la que le damos la forma cuadrada si vamos a hacer nuevamente una letra e en nuestro dedito traigo la hebra ajustó y otra vez voy a empezar así haciendo vareta desde el lugar que quieran puedes empezar desde acá mismo o lo corremos yo voy a empezar desde el mismo lugar no lo voy a correr voy a correr un punto pero solamente por cuestión de coquetería te muestro cómo se hace por las dudas se te haya escapado antes tengo la lazada en la aguja pincho donde voy a hacer la vareta traigo la hebra tengo tres lazadas en la aguja o sea tengo la cadenita de inicio y dos lazadas tomo la hebra saco dos me quedaron dos lazadas en la aguja tomo la hebra y saco dos y ahí ya empezaste con una vareta iba a ser para quedar más disimulado todo el trabajo entonces vamos a hacer dos varetas solas esta es la segunda y un aumento que es dos varetas en un punto base y así voy a dar toda la vuelta una dos mientras vamos escondiendo por atrás ves una dos y en este me toca el aumento y vamos haciendo dos varetas y un aumento hasta dar toda la vuelta y cerrar con punto deslizado bueno ya terminé mi vuelta voy a tirar esta cola para atrás la cola rosa del inicio y voy a hacer un punto deslizado perdón me fui a esta tire la cola para atrás tengo el el trípode o el brazo que me sostiene el celu para grabar lo tengo lejos hoy pincho voy con mi colita la traigo y hago el punto deslizado y ahora si deslizo y zafo ahí está ahora si estos son diferencias de tensiones y ahora vamos a hacer la última vuelta en esta vuelta si nos vamos a ubicar bien en el medio que sería en esta última varetita del aumento nos quede bien en el centro bien arriba de mí de mi palito central del símbolo de la paz y vamos a ver qué pusimos acá acá hice bueno acá hice vamos a empezar desde el medio ven en el medio tengo tres puntitos bajos yo voy a empezar desde el medio porque viene en el centro entonces voy a hacer punto bajo en el centro sí punto bajo en el de al lado vamos a ver qué lado agarramos dan un segundo bueno para cambiar un poco y usé este que es más finito que no quiero que me quede tirante por eso lo estoy usando doble pero bueno hice la letra en el dedo ajuste como ya lo viste y vamos a pararnos justo en la vareta del centro que va en línea recta con el palito del símbolo de la paz justo en esa nos vamos a parar pincho ves yo tengo mi agujita con el hilado con el nudito deslizado pincho traigo la hebra hago tomo una lazada y saco los dos y estoy haciendo un punto bajo directamente un punto bajo ahora en el punto de al lado voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo en el que sigue tomo una lazada hago media vareta en el siguiente tomo la lazada hago otra media vareta hice mi segunda media vareta recordar no tironear mucho el trabajo voy a hacer en el que sigue una vareta una vareta en el siguiente una vareta y acá vamos a llegar al punto de la esquina ves que estamos aumentando el tamaño para generar los ángulos de las esquinas y acá me estoy acercando a mi esquina en esquina en todas las esquinas vamos a hacer dos varetas dos cadenas dos varetas en el mismo punto entonces en el punto que sigue tomo mi lazada hago mi primer vareta mi segunda vareta vamos a sacar más material cadena cadena tomo la hebra y hago vareta y vareta ahí está sí ahora vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo pero en el sentido contrario hago tomo la lazada y hago en el punto de al lado una vareta sola en el que sigue mi segunda vareta sola en el punto que sigue tomo la lazada y hago media vareta media vareta y voy a hacer tres puntos bajos 1 2 que es por el cual empezamos acá y el tercero y ahora vuelvo a empezar media vareta media vareta 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 y en el punto que sigue la esquina sí que voy a sacar más hilado y te lo voy a mostrar sería nuevamente en este punto vamos a hacer dos varetas tengo la primera la segunda dos cadenas de separación para armar el ángulo y la tercera y la cuarta y esta es la figura de la esquina que vamos a repetir dos veces más cuando no vas a hacer este lado que van a hacer dos varetas dos medias varetas tres puntos bajos dos medias varetas dos varetas la figura de la esquina vas a repetir todo lo mismo de este lado y cuando llegues a esta esquina nos vamos a volver a ver para terminarlo bueno ahora sí ya llegamos hice la última figura de esquina y vamos a hacer lo que nos falta para completar el lado que serían dos varetas sí que se la debe tener reclara porque ya hiciste este trabajo antes vamos a hacer dos varetas acá estamos la segunda dos medias varetas una dos y para completar el grupo de los tres puntos bajos yo voy a poner esta cola por acá el costado para completar el grupo de los tres puntos bajos me faltaba hacer un punto abajo y ahora si cierro con punto deslizado y ahí está con las dos hebras ahora sí tiki bueno este es el que acabo de terminar que quedó lindo grandecito hermoso precioso y este es el pata para arriba y este es el que hice antes la muestra bueno espero que te haya gustado a mí me encantó hacerlo traté de ser lo más clara posible es un trabajo muy lindo y si le pones una tela atrás que vas a ver que se ya se deja ver por los rinconcitos mira acá me había quedado una colita de lana del primero que siempre se asoma y esas colitas siempre se asoma bueno si le pones una tela atrás vas a ver qué hermoso juego que puede hacer asomándose los colorcitos estoy tratando escapar de la luz del sol pero en definitiva no tengo buena luz tampoco espero que te haya gustado que me dejes acá en algún alguna recomendación si querés ver algún otro vídeo algún pedido y yo te lo voy a traer y que vayas preparando tus grandes preferidos para poder hacer un trabajo juntas muchísimas gracias por estar acá un día más gracias infinitas porque vos sos el motor de este canal y sin vos este canal no tiene razón de ser te mando un beso gigante y recordar que si lo puedes soñar lo puedes tejer chau chau